Cuando habla de cuestión de confianza, no es que tengamos ya la cuestión de confianza para presentarla. Si bien ese es un instrumento que está establecido en la norma y que se puede usar en caso necesario, nosotros esperamos que el Congreso pueda tomar las acciones adecuadas para llevarla adelante y no estar con la necesidad de estar usando el recurso de la cuestión de confianza para hacerlo. O sea, nosotros creemos que la inmunidad debería ser corregida, así como el Poder Ejecutivo puede ser evaluado por el Poder Legislativo, y es decir, los ministros pueden ser llamados a interpelaciones y en caso que crean conveniente el Congreso pueden censurar y retirar a un ministro, como también puede el Congreso retirar a un fiscal o juez supremo que tenga un comportamiento inadecuado, también los congresistas nosotros pensamos que deberían ser evaluados por otro Poder del Estado.